de laureles así, que siempre se le da a los grandes, porque las personas que tienen grandeza siempre tienen una meta que supera sus propias expectativas, y eso nos lo han demostrado nuestra serie Los Medallistas, y les voy a contar por qué, porque Diego Meneses, el primer dictamen es, tiene parálisis cerebral, vea lo que se hace con eso y lo que es capaz de lograr un personaje bien asesorado, pero además con ganas del triunfo, Diego Meneses hoy, de nuestra serie Medallistas. Diego Fernando Meneses es un atleta paralímpico, que ganó medalla de bronce en el lanzamiento de jabalina en Tokio 2020. Este Jumbeni, este man que tiene, con discapacidad, me pasaba mucho cuando era joven también, es que para ustedes discapacitados, es que solamente le ve cuando se para o corre. Yo tengo un problema que es parálisis cerebral, que afecta las piernas de las rodillas, parte hacia abajo, las tengo semiflexionadas, no puedo hacer la extensión, no puedo, digamos, patear así duro. Bueno, lo tenía mi abuelo, lo tiene mi tía, lo tiene mi mamá, lo tengo yo, entonces, para mí es algo genético, porque en la hora de nacerme, le dijeron, pues yo nací muerto, ¿no? Yo nací muerto, me revivieron, me metieron en jugadora, le dijeron, tu hijo le faltó sígono en el cerebro, va a tener una discapacidad. Desde muy pequeño, Diego recibió terapias para mejorar su forma de caminar. Y como uno aquí mismo, donde entrenan en el escenario de pista, ve a los compañeros que lanzan, y yo dije, uy, bacano algún día coger una jabalina o una bala, lanzar. Y le dije, profe, profe, ¿puedo lanzar eso? Y me decía, vos tenés como mano de lanzapieras, me decía, vení, vení a hacerle. Y cuando lancé, que de una, me dijo, ay, pues yo tenía, en ese tiempo, iba a cumplir 13 años, y Alonso me dijo como que, ay, tenés talento para esto, de una se fue por allá a charlar con otro profesor, como de técnica, y como que, ya cójalo para la jabalina. No se puede detener si quiere seguir siendo uno de los mejores lanzadores de jabalina de la categoría F34. Es una medalla de bronce que igualmente tenga subir la oro, tiene que ser una medalla de oro ya después, entonces toca mucho trabajo, mucha dedicación, seguir mejorando muchas cosas técnicas aquí en el entreno. Ahorita, pues, el otro año tenemos mundial, tenemos unos dos, tres torneos, entonces ahorita la cabeza está en ese mundial, porque ahí también se ve como uno está para París, entonces mi pensado deja ya coger mi medalla de oro, y ya en París volver a ratificar. Su esposa y su hijo son su mayor motivación, y en compañía de ellos, Diego quiere llegar a lo más alto en París 2024. ¡Bravo! 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 CC por Antarctica Films Argentina